de la Sierra Sonorense. A ver cómo está este rollo. Resulta ser que el gobernador del estado de Sonora informó que buscará a través de sus funcionarios dialogar con presidentes municipales enclavados en la Sierra Sonorense para evitar el cierre de tienditas, los abarrotes, pues, o changarritos, como usted le quiera llamar, en las comunidades de la Sierra Sonorense. El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que instruirá a la Secretaría de Economía en la entidad para que se reúnan con los presidentes municipales para evitar la instalación de cadenas de tiendas de conveniencia en estos lugares. De acuerdo a la información dada a conocer, Durazo Montaño dijo que lo que se busca es evitar que se abran dichas franquicias que afectan a los abarrotes y a los changarritos y se modifique precisamente su economía. El mandatario estatal adelantó que dialogarán con los presidentes municipales, pues, se requiere que dichas instancias de gobierno no otorguen los permisos para la instalación de este tipo de establecimientos. Actualmente, Sonora, hay más de 500 tiendas de Oxxo, y si bien no es la única cadena de tiendas de conveniencia, presente la entidad, sí es, y por mucho, la más numerosa, ¿eh? No quieren llegar o no quieren dejar que lleguen ni los Oxxos ni los extras, porque van a acabar prácticamente con todos los changarritos, con todos los abarrotes que hay por allá, por ese tipo de municipios cierreños, y pues ha causado controversia en el sentido de que está bien, hay que cuidar a la gente que toda la vida ha sido los dueños del negocio, del changarro, pero hay gente que sí le gustaría que tuvieran ahí los Oxxos, las tiendas de conveniencia, etcétera, etcétera. A ver en qué termina todo esto, ¿no? Porque obviamente, pues una cosa es lo que, lo que, este, se ande buscando, y la otra cosa es lo que realmente se haga ahí en la, en la, en la realidad.